Allá vamos Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene ¿Qué te pasa pues corazón? ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, Flores, Manuel Vázquez Con mucho cariño Te dice y me cuenta Que ya tienes otro dueño Te dice y me cuenta Que ya tienes otro dueño Quérelo pues como me has querido Amalo pues como me has amado Cuidado así con prisionarlo Como a mí me has prisionado A mí me ha olvidado Qué te pasa pues como me has dejado Qué te pasa pues como me has querido Qué te pasa pues como me has querido Gracias por ver el video.